Más de 8.000 familias no han recibido la escritura de sus propiedades a pesar que terminaron de pagar hace algunos años. Por ello se concentraron en la cercanía de casa presidencial para pedir modificaciones a la ley de notificaciones que fue aprobada recientemente y que no le soluciona su situación jurídica. Algunas familias llevan 30 años sin recibir el documento legal propietarias de sus viviendas. Hasta el momento todas las familias que estamos representando esta mañana somos víctimas de estafa. Agravada por las notificaciones porque hasta esta fecha tenemos más de 35 años de haber cancelado nuestras propiedades y no nos entregan escritura. María Escobar viene de Hilo Vasco de la colonia Helen 1. Pagó su lote hace 28 años. Desde ese momento espera con ansias el título de propiedad que le dé seguridad de su vivienda. Ahí estoy pues que a veces uno con necesidades quiere tal vez hacer algún préstamo en el banco. No se puede. Estamos como que si ahí pues no es de nosotros. El problema radica en que la ley especial de notificaciones y parcelaciones no cumple con lo que las personas esperan que sería un plazo fijo determinado para que los afectados tengan el documento que los haga dueño de lo que compraron. Varios de los elementos que nosotros hemos visto en la ley es que la ley no tiene plazos fijos. Un plazo determinado para que la gente haga el proceso de tener su escritura. La ley no dice, no habla nada de plazos. También la ley no está protegiendo, no pone un ente rector que verdaderamente se encargue de ese proceso. Hasta ahorita no sabemos dónde. También piden a la Dirección de Obras Municipales intervenga en varios proyectos de comunidades diseminadas en 10 departamentos. Entregamos hace también dos años un pliego de 900 necesidades en todas las comunidades. Hablemos de calles, de agua potable, de electricidad, de unidades de salud, etcétera, etcétera. De todas las necesidades que vive la zona rural. Y se la entregamos y nos dijo que la DOM se iba a encargar de eso. Y hasta la fecha la DOM no lo ha hecho. Los denunciantes continuarán con más acciones encaminadas a que le resuelvan su condición jurídica en los próximos meses. Este es un informe de Herbert Vázquez.